Hola chicos, bienvenidos una vez más al Ombligo de la Luna. En esta ocasión nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Venimos a uno de los museos que más nos gustan, el Museo de San Ildefonso, conocido como Cuna de Muralismo. Acompáñenos en este recorrido. Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hoy te llevaremos a conocer el antiguo Colegio de San Ildefonso. considerado como uno de los espacios culturales más importantes de nuestro país y una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México Pero si eres estudiante, profesor, tienes tu credencia del INAPAM o eres una persona con discapacidad, el acceso es totalmente gratis. Los martes es gratuito para todo tipo de personas. Así que, ¿qué esperan para venir? Fundado por los jesuitas en el año de 1588, el Colegio de San Edelfonso fue una de las instituciones educativas más importantes de la Nueva España. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, este recinto se ocupó de diferentes maneras. Fue cuartel de un batallón de regimiento de Flandes, funcionó como colegio administrativo por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular. También fue sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y sirvió como cuartel de las tropas invasoras en 1847 durante la Guerra México-Estados Unidos y en el año 1862, durante la Segunda Intervención Francesa. Nos hemos dado cuenta que muchas personas que visitan este museo, pues no se dan la oportunidad de conocer y recorrer los pasillos. Solamente visitan las exposiciones temporales, pero esta exposición de murales permanente, que es una joya de verdad, pues no se dan la oportunidad de conocerla, ¿no Raquel? Sí, así que los invitamos a que si vienen a este grandioso lugar, visiten todos los murales. Hay visitas guiadas, pueden preguntar en dónde está la taquilla, en qué horario son, para que sepan más acerca de estos murales. ¿De los murales y de los muralistas? De la historia, de la historia, del edificio, de los muralistas y aparte también los invitamos a que visiten las exposiciones temporales, hay exposiciones muy buenas. Más allá de la imponente arquitectura, en la que cuenta este edificio, pues este lugar encierra mucha historia. Aquí tuvo lugar los inicios de aquel movimiento estudiantil del 68 y estos murales retratan, de alguna manera, el actuar de la sociedad del siglo XX y muchos de ellos aún están muy presentes en la actualidad. En 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, se funda la Escuela Nacional Preparatoria. En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra. Como les decía, varios murales representan o están muy vigentes aún en el actuar de la sociedad del siglo XXI, en la cual vivimos, este mural de José Clemente Orozco, titulado Los Aristócratas. Y, pues aquí podemos ver a estas personas, a estos personajes, pues que representan la opulencia. Y, conforme van caminando, pues, abajo, de alguna manera hasta pisotean al pobre que pide limosna y tiene entre sus brazos, pues, a un pequeño desnutrido. Imagínense este mural. Y, lamentablemente, todavía se ve en la actualidad, ¿no? Que la gente solamente vela por sí mismo, por sus intereses, y no vemos a los demás, que tienen muchas necesidades. Y, si tenemos la oportunidad, mejor apoyémoslos. Sí, tratemos de ayudar al prójimo en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Pero, sin duda, es un mural, no solo este, sino todos los que hay en este edificio, pues, muy valiosos. Y estamos hablando de que han pasado varios años y sigue estando muy presentes los problemas de aquella época. Este reciente es conocido por su increíble arquitectura, por los acontecimientos que se vivieron durante el movimiento estudiantil en 1968 y por su relevancia dentro de la pintura mural, ya que es considerada la cuna de muralismo mexicano. En sus muros aún se conservan las extraordinarias pinturas que plasmaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Fernando Leal, entre otros. El antiguo Colegio de San Luis de Alfonso es una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Justo Sierra, entre República de Argentina y El Carmen. En este espacio, actualmente dedicado a la cultura y el arte, se presentan importantes exposiciones nacionales e internacionales, por lo que te invitamos a visitarlo. Estamos seguros de que no te arrepentirás. Cuéntenos cuál de todos los museos de la Ciudad de México les gusta más y cuál les gustaría que visitáramos. Les digo que a nosotros nos encanta el Museo de San Luis de Alfonso, el Munal. ¿Cuál te gusta, Víctor? Pues el Munal, el Templo Mayor, San Luis de Alfonso, el Museo de Antropología e Historia. En la Ciudad de México, pues son varios. Hay muchísimos museos, una gran opción para todos los gustos, así que pues vayan un fin de semana o entre semana también están abiertos. Este Museo de San Luis de Alfonso está muy cerquita del Templo Mayor, está a cinco minutos caminando. Ténse la oportunidad y de paso pasan a visitar el Museo de la Luz que está aquí a un costado. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí termina nuestro recorrido del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Si fue así, regálenos una manita arriba. Nosotros tenemos varios videos dedicados a diferentes museos, así que si les gustan los invitamos a que los vean. Y que se acerquen a estos grandes espacios culturales. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós. Adiós.